...la estatura que ella. Este cambio a vertical para hacer el desplazamiento en la baja también es obligado. Vean ustedes, casi en la vertical, en los dos sitios, tanto en la alta como en la baja. El apoyo y ahora vean ustedes el despegue para quinta, esto se llama una quinta, marca el equilibrio, vuelve a equilibrio y ahora sale de mortal. Lo importante ahí es superar la banda de arriba. En la alta, sí, en la salida. Es muy difícil porque un poco que se pase en el equilibrio en la quinta ya pierde altura y es muy difícil sacar una buena nota. Y la que se está preparando, está preparando las asimétricas, es Sonia Fraguas. Sonia Fraguas, que es la más jovencita de la selección nacional española, tiene 12 años y un brillante por venir. Fue campeona en el torneo de Bulgaria en Barna y medalla de oro precisamente en este aparato, en las asimétricas. Ahí la tienen ustedes. Son dos hermanas, Cristina es un poquito más mayor, Cristina tiene 13 años y Sonia, que es la que tienen en sus pantallas, con 12. Vemos el obligatorio, vean ustedes, un llamasita con giro. Este es un salto de los años 60. Con el... ...de Seúl. ...de los Juegos Olímpicos, como ya le hemos indicado en alguna ocasión, son cuando se confeccionan los ejercicios obligatorios y este es un llamasita con medio giro. Salto no demasiado difícil, pero sí la dificultad estriba en estacionar y en la caída. Era Sonia Antón la que acaba de realizar este salto y Eva Rueda, Laura, vamos a ver, Eva Rueda es la que había actuado con anterioridad en salto y había conseguido una nota de 9.80. Y vamos a ver a Sonia Fraguas, una chiquita que está revolucionando la gimnasia femenina. Alguien que puede asustar mucho a las figuras del momento, como Eva Rueda. Es cuestión de concederla un poquito más de tiempo, porque vean ustedes la forma de trabajar tan fenomenal. Desplazamiento con mucha amplitud y ya se prepara para la salida. Fácil, un ejercicio facilísimo para él. Bueno, qué salida tan alta, qué altura y cómo llevaba los ángulos de abiertos en todo el ejercicio. Hoy día al estacionar un ejercicio hace que la nota se eleve lo suficiente. Este era el desplazamiento ya conocido de giro, una de las dificultades. Ahora viene la siguiente, mire, cambio por equilibrio para hacer el desplazamiento de la baja. También equilibrio. Ahora con un ligero apoyo a la alta y ya la preparación de la salida. Creo que ya no merece la pena repetir más, porque han visto ustedes lo fácil que es retener un ejercicio. Ya todas las gimnastas van a repetir el mismo. Y la diferencia será en cómo lo ejecute, la interpretación que le dé cada uno al ejercicio. Bueno, y esta gimnasta, los grandes especialistas quizás de las asimétricas son las chinas. Son las gimnastas que con más agilidad se mueven en ese aparato, que llevan un ritmo más continuado y que además llevan los ángulos súper abiertos. Yo creo que Sonia tiene un parecido, si no en el físico, por lo menos en la forma de ejecutar el ejercicio en las asimétricas. Ahora es el turno. Lástima porque ha caído Débora de Miguel. Esa era una de las dificultades que decimos, que influye. Vean, muy difícil el desplazarse. Desde este ángulo no se ve la distancia de las bandas. Pero miren ustedes ahora, hay que dar un gran impulso para poder llegar a la alta. Y como digo, las gimnastas con una talla baja tienen una enorme dificultad. Aquí se puede quedar corta, pero ha superado bien. Lástima porque esa caída, son medio punto de penalización. Baja mucho el ejercicio y el disgusto se nota, se aprecia en la cara. Ahí vemos a Javier Cano. Bien, tenés. ¿Sí? No, no, no. No, no, no. Es una gimnasta poco conocida, desplacen los obligatorios a una ya experimentada. Y en sus pantallas está Cristina Espinosa, tiene 14 años, es del Club Calvo y Munar y es una gimnasta pues muy regular en casi todos los aparatos. Hay una pequeña polémica, Esperanza, en el mundillo gimnástico. El mismo Jesús Carballo cuenta con mucha seguridad con Eva Rueda y posiblemente con Laura Muñoz para los Juegos Olímpicos de Barcelona. Yo creo que la mayor dificultad, como ocurre ya afortunadamente en los países que destacan en este deporte, como la Unión Soviética y otros más, que la mayor dificultad para poder participar van a ser sus propias compañeras. España está teniendo un relevo en la gimnasia muy alto, muy fuerte y ese va a ser el gran hándicap que tiene que superar tanto Eva como Laura Muñoz. Evidentemente lo que sucede es que la experiencia, que de aquí al 92 imagino que estas jóvenes gimnastas ya la tendrán bastante más asegurada, la experiencia cuenta mucho y el nombre de las gimnastas también. Quizás eso pueda influir en que la importancia que tiene que una gimnasta veterana con experiencia acuda a esos campeonatos y pueda llevar la responsabilidad del equipo, porque muchas veces una gimnasta joven, una gimnasta sin experiencia, aunque sea muy buena, el llevar la responsabilidad del equipo puede influir en los nervios y al final que esa competición no salga todo lo bien que se podía esperar de ella. Y es Laura Muñoz la que está actuando en las asimétricas mientras le cambiaban de micro, porque parece ser que no se te escuchaba demasiado bien. Así es, esperemos que ahora haya mejorado y tan solo repetir esta final, esta salida perfecta, la importancia de clavar un ejercicio, lo que hace la experiencia. Ahora tendremos oportunidad de relatar algo más en la repetición. Laura, como decíamos, no se juega nada, no viene aquí, pienso yo, no viene aquí a desbancar a nadie, simplemente a cubrir un entrenamiento con vista a otras competiciones más ambiciosas. Aquí tiene el cambio a la vertical, casi a la vertical, un poquito ha tenido que carpar al final, para hacer uno de los elementos difíciles y ya simplemente la salida que hemos visto anteriormente. De nuevo el cambio que insistimos tiene dificultad, vean ustedes ahora como se aprecia mejor la anchura de las bandas. De nuevo el cambio, no ha llegado a la vertical, ahí ha tenido una ligera dificultad para controlar ese elemento. Pero el ejercicio ha estado terminado y lo que es mejor, con un final bien bien estacionado. Laura es una gimnasta muy técnica y quizás si todavía tiene algo que falla es el peso, todavía no está en el peso idóneo y en las simétricas lógicamente se puede encontrar con ese exceso de kilos, con un peso en demasía. Y se acaba de caer Virginia González, precisamente una gimnasta ya veterana y con bastante experiencia. Y es que lo que decías, Pepe, es que es verdad, es muy difícil ese elemento del cambio de banda inferior a la superior. Voy a recordarles las notas. Comentaba Sonia Fraguas, 9-90, en las simétricas, Débora de Miguel, 8-10. Y Cristina Espinosa, 9-60. Todavía la nota de Laura Muñoz no ha salido. Virginia González es del Club Gimnástico Barcelonés y está en la categoría Senior. La verdad es que también su nivel, viéndolo, salvo este fallo con una penalización de medio punto, que es muy grave, hoy el ejercicio hay que terminarlo sin tocar el suelo. Pero decía que se la puede apreciar bien, que tiene una categoría y un nivel que demuestra que ya no hay gimnastas malas o de un nivel bajo, afortunadamente, en las categorías Senior. Aquí también ha faltado un poquito llegar a la vertical, sin embargo, el cambio de desplazamiento a la baja es bastante bueno. Es una gimnasta que entrena con Eric y Monse Uvía en la Fusarda. Y ha salido ya la nota de Laura Muñoz, de momento la nota más baja para ella, en la tercera rotación, en las asimétricas, con 9-55. Y esta, bueno, José, coméntalo tú, que tú conoces mucho a su padre. Sí, porque además creo que es muy importante, hay pocos gimnastas, concretamente, así como en otros deportes, hay más hijos de antiguos deportistas. En gimnasia parece que no se prodiga mucho. Que lleguen a un nivel alto, tenemos aquí a Teresa Ginés, recuerden a ese campeón de Europa, subcampeón en el suelo, medalla de plata en el año 71, que fue José Ginés, el que ahora hace de entrenador de su hija. La vemos con buenas formas de trabajo. Suelo, como ocurría con su padre, también sigue siendo el aparato que mejor domina. Pero es una gimnasta que posiblemente pueda colocarse rápidamente en el equipo senior. Sus formas de trabajo, como digo, son buenas. Acompaña su figura y, lógicamente, está en un aparato, en el que estamos viendo un aparato muy difícil, que ya todos los que siguen la gimnasia saben que reúnen unas dificultades añadidas, no solamente ya por la altura de la barra, sino por el ancho, más que nada, de 10 centímetros. Y nueve fue la nota para Isabel Izquierdo en las asimétricas. Estamos viendo repetida el ejercicio, algunas de las repeticiones del ejercicio de la barra de equilibrios de Teresa Ginés. Con ella finalizaba la tercera rotación. Si no queda nadie, han terminado ya todas las gimnastas en esta tercera rotación. Eva Rueda en esta tercera rotación estaba en salto, en su nota más alta hasta el momento, 9.80. Y ahora las gimnastas se dirigirán a hacer ya la última rotación, la cuarta. Recordarles que hoy es la jornada de ejercicios obligatorios y mañana será la jornada de los ejercicios libres. La suma de todas las puntuaciones será la que dé la campeona del mundo. Y, por cierto, Cristina Fragués estaba, por el orden de nuestros papeles, la primera para actuar en este aparato. Y no sé por qué razón, pero estaba actuando en último lugar, o sea que es la última gimnasta todavía de la tercera rotación. Ya su forma de trabajo, como apreciarán, es mucho más dinámica. Comparándola con Teresa Ginés, se ve más experimentada. También influye mucho los medios con que cada uno trabaje. Me consta que las gimnastas del Calvo Munar entrenan perfectamente con todas las condiciones necesarias. Mientras que Teresa Ginés, lógicamente, en Valladolid, en el Cisuerga, yo no sé si pueden tener las mismas condiciones. De ahí que haya diferencias, no en la calidad gimnástica, pero sí en la forma de trabajar. De todas formas, hay que reconocer que el nivel es muy alto, como insisto. Y que da gusto ver cómo se hacen los ejercicios obligatorios, con ese desenfado. No hay ningún temor en la forma de trabajar. Y vamos a ver esa clavada. Perfecto, perfecto. Un poquito desviada, eso también penaliza. Pero así es como se debe hacer un ejercicio. Dinámico, seguro, con temperamento. Es algo muy importante en la barra de equilibrio, es el que los ejercicios tengan una continuidad, se mantenga un ritmo. Estamos viendo las repeticiones de algunos de los elementos de esa barra de equilibrio. Y nueve puntos le dieron a Cedes a Ginés, en la barra de equilibrio. Rueda flip-flap, trancada en el sitio, es uno de los elementos obligatorios. Y ya las gimnastas se están preparando para, decíamos, esa cuarta y última rotación de la jornada de hoy. Hasta el momento, va en primera posición Eva Rueda, seguida por Laura Muñoz, aunque no tenemos todavía el cómputo de notas, pero por las puntuaciones que han ido obteniendo en los distintos aparatos, pensamos que de momento es así. Mientras que en la categoría juvenil, la lucha está entre las hermanas Fraguas. Cuarta rotación, en barra de equilibrios, podremos ver a Alicia Fernández, Sonia Fraguas, Débora de Miguel, Cristina Espinosa, Laura Muñoz, Virginia González e Isabel Izquierdo. Mientras que en suelo estará Marta Pena, Ana Pérez de Notario, Ichaso Medina, Raquel Orozco, Carolina Esquivano, Teresa Ginés y Cristina Fraguas. En salto, Amaya García, Raquel Sant, Elisabeth Serrano, Miriam de Tena, Verónica Cadavieco. Y en las asimétricas, en esta cuarta rotación, Silvia Martínez, Elena Romero, Silvia Santiago, Ruth Royan, Eva Rueda, Sonia Antón y Elena Guerrero. Disponen las gimnastas de cuatro minutos, una vez más, de toma de contacto con el aparato. Pensábamos que en un principio iban a hacerlo de la forma europea. Sí, sin que los calentamientos o las tomas de contacto se hicieran cara al público, para hacerlo más ligero, puesto que dispone de unas alas colindantes, que puede hacerse perfectamente esa toma de contacto. Quizá no tenga la altura suficiente, ni tampoco los medios, el material, para poder hacerlo. De todas formas, también tiene su atractivo el ver un poco cómo cada una de las gimnastas va quitándose los nervios antes del ejercicio. Incluso se aprecia que todavía no se ha llegado a ese momento clave del ser infalible ante unos jueces. Y, lógicamente, se aprecia también la diferencia de esa forma de trabajar de cada una, de cómo se preparan los aparatos. Y da tiempo para los técnicos y para los jueces y para todo el mundo, incluso para los espectadores, de poderse levantar. Creo que tiene su atractivo el ver también este movimiento de cuatro minutos, porque aunque para la televisión directamente haya mejorado el tema internacional que se emplea actualmente, creo que también tiene algunos valores el ver a todas las gimnastas evolucionando de una forma irregular, informal, y es un relax. Ahí hemos visto a Eva Rueda en ese desplazamiento, por cierto, no demasiado alto. Ella tiene estatura y condiciones suficientes para mejorarlo. Yo me imagino que tendrá sus nervios porque se está jugando el título nacional. Y, concretamente, me imagino con Alicia Fernández, de ahí que ella esté en paralelas, un aparato que le debe resultar muy fácil, mientras que Alicia Fernández lo va a hacer en barra de equilibrios. Aparato que domina muy bien, pero que siempre hay que demostrar la seguridad, algo que es difícil garantizar. Estaba hablando de Alicia Fernández y se me había olvidado, Alicia, que me perdone, porque también ella está obteniendo unas buenas puntuaciones. Yo acabo de hacer las sumas, si me equivoco. Pero bueno, Eva Rueda hasta el momento lleva 29, 25 puntos. Va la primera, por tanto. Laura Muñoz tiene 28, 70. Y va, por tanto, segunda. Mientras que Alicia, muy cerquita de Laura, con 28, 55. Luego está el grupo juvenil. El grupo juvenil que Sonia Fraguas, precisamente, tiene 28, 70. Los mismos puntos que Laura, pero, lógicamente, entraría en la competición por el título en la categoría juvenil. Por lo tanto, Sonia Fraguas es la que tiene la nota más alta en juvenil. Mientras que su hermana Cristina tiene algunas décimas menos, 28, 20. Y Ruth es tercera en esa categoría con 28, 65. El nivel es francamente bueno. Sobre todo porque vemos que las notas de los juveniles no difieren prácticamente casi nada con la senior. De Laura era de esperar un poco esa puntuación en los obligatorios. Veremos a ver mañana en los libres. Ahí es donde yo creo que la dificultad será mayor. Todavía se la nota con un poco más de peso del deseable. Y, lógicamente, la veteranía siempre es un grado. Y en ejercicios de este tipo, de un nivel difícil, pero no demasiado, quien tiene más experiencia, lógicamente, se nota. De ahí que vaya en segundo lugar. Queda todavía un aparato. El más difícil para Laura, que es la barra de equilibrios. Y también para Alicia Fernández, que concretamente en este momento va a subir a la barra de equilibrios. Ahí ven ustedes. Es una gimnasta que domina bastante esta disciplina, la barra de equilibrios. Quizás su estructura le pueda ayudar, pero evidentemente es una gimnasta muy regular en este aparato. Con terminarlo sería suficiente. De todas formas, comparando un poco, porque, lógicamente, los obligatorios hay que comparar para poder apreciar algo más, con el de Sonia Fraguas, no cabe duda que es un ejercicio un poquito mejor en dinamismo, en forma de trabajo, el de Sonia. Y el de Cristina. Pero, de todas formas, aquí Alicia sabe que no puede fallar, que mañana tiene la posibilidad también de poder optar a la primera plaza, y se trata de no tocar el suelo. Para ella es un ritmo un tanto lento, pero insisto que la perfección es bastante grande, y no debe arriesgar una caída. Esta es la parte acrobática. De salida y estacionada perfectamente. El ejercicio es perfecto, con pocas penalizaciones, aunque a nuestro gusto, por comparación, como hemos dicho, le faltaba un poquito más de ritmo. Alicia, de momento, va en tercera posición, detrás de Laura Muñoz, pero la distancia es muy pequeña. Laura lleva un total hasta el momento de 28'70, y Alicia 28'55. Laura, además, también, su última rotación, precisamente, en la barra de equilibrios, aunque quizás todo se decida mañana, más que hoy, ¿no es así? Yo creo que sí, pero hay mañana más ventaja para Eva y Alicia que para la propia Laura. Y aquí tenemos, a continuación, de Eva, de Alicia. Vamos a ver a Sonia, la que vimos anteriormente, era su hermana Cristina, y ahora vamos a ver la comparación, también, de las dos hermanas. Sonia, 28'70 hasta el momento, la puntuación más alta en la categoría juvenil. La verdad es que vamos notando ya una diferencia de escuelas. También es algo muy importante que entre todas estas federaciones y clubs vayan destacando o viéndose algunas escuelas distintas, porque es la forma de poder analizar qué gimnasia es más bonita e incluso, pues, picarse un poco con ellas e intentar superarla con otros estilos. La escuela Calvo y Munar se puede decir que está prácticamente definida. De hecho, hay una forma de trabajo muy peculiar. A pesar de todo, noto una ligera diferencia en la forma de trabajar de su hermana, Cristina, en barra de equilibrios. Para mí, aquello que decía que era una forma de trabajar muy desenfadada, a Sonia la veo más preocupada. Vean ustedes el final. Demuestra un poco el nerviosismo que tenía encima y hasta que ha conseguido salir. Se le veía el ejercicio con menos continuidad que el de su hermana. Le imprimía menos ritmo, tenía más paradas, parece. Sí, con menos coraje. Cristina se la veía, me ha gustado mucho, Cristina se la veía, pues esto, desenfadada, segura de sí misma y con una garantía de terminar que no se apreciaba en Sonia. Un año, pero un año que hace mucho. Cristina es un año mayor que Sonia y ese año quizás le dé ese saber estar, ser más regular en la competición. Sonia nos comentaba en las entrenadoras que es más voluble, nunca sabe muy bien lo que va a hacer. 9,725 es la nota que tienen ahí, es precisamente la de Alicia Fernández en la barra de equilibrios. Y bueno, está a punto de actuar Eva Rueda, que están preparando las asimétricas, mientras que en la barra de equilibrios está Débora de Miguel. Débora de Miguel pertenece a la Federación Madrileña y es del Club Macalahonda. Un club que últimamente también está destacando mucho, sobre todo en femenina, el Club Macalahonda. Un trabajo más bien sordo, pero que poco a poco y sin cejar va abriéndose camino y es de esperar grandes éxitos también de sus gimnastas, aunque como digo, los medios son muy importantes y digamos que tienen medios, pero un poco justos. Y al decir justos, digo, lástima, lástima de esa caída. Recordemos que es medio punto. Las chiquitas, aquí vean ustedes, un espacio, una base de sustentación de 10 centímetros de ancho, que muchas veces cuando vemos trabajar a las gimnastas creemos que están casi en el pasillo de su casa, por la seguridad con que lo hacen. Ahí vemos al fondo a Javier Cano, su entrenador, preocupadísimo después de esa caída. Ánimo, Javier, porque es cuestión de tiempo. De todas formas, recordemos una vez más que este aparato, hasta las grandes figuras, tienen su temor cuando suben a él y su gran porcentaje de inseguridad, de ahí que no tenga demasiada importancia para estas jovencísimas gimnastas. Y Eva ya ha finalizado la competición, acaba de terminar su ejercicio en las asimétricas, todavía no ha salido la nota, la nota que sí salió fue la de Sonia Fraguas en la barra de equilibrios, una nota, la más bajita hasta el momento de su campeonato, 9'30. Ese mal estacionamiento que comentabas le ha restado bastantes décimas y también esa inseguridad con que se ha movido por la barra de equilibrio, Sonia. y vamos a ver a Cristina Espinosa, otra de las grandes promesas que ya día a día va siendo realidad. Gimnastas que se lo van a poner muy difícil a sus propias compañeras dentro de muy poquitos años. Recordemos que para Barcelona faltan dos años, dos años que pesarán mucho en la edad que actualmente tiene Laura y Eva. Laura se puede presentar con 22 años en Barcelona y Eva Rueda con 21. No quiere decir que sea una edad imposible, pero mientras que juega un papel importante para estas jovencísimas gimnastas el tener un par de años más, todo lo contrario es para las figuras del momento. 9'875 la puntuación para Eva Rueda en su última disciplina, las asimétricas en el día de hoy y ahora mismo está actuando Cristina Espinosa en la barra de equilibrios. Falta por actuar Laura. Alicia Fernández en la barra de equilibrios consiguió 9'725 y decimos falta por actuar Laura que lo hará después de Cristina Espinosa. También se aprecia en todo el ejercicio de Cristina se ha apreciado una inseguridad, un nerviosismo. Vean ustedes solamente su semblante la delata. Es el placer de terminar la barra de equilibrios pero la dificultad es extrema. Créanlo, trabajar en este aparato solamente el hecho de no caerse ya tiene una gran dificultad. El mérito por supuesto es terminar el ejercicio y pasar esta prueba de fuego. Yo creo que lo más difícil es que el ejercicio debe estar ejecutado conforme al texto editado y la nota máxima de partida es 10 es decir que tienen que seguir al pie la letra lo que la FIG ha estructurado como ejercicio, ¿no? Sí, así es. El valor al ser el valor el mismo y solamente ir deduciendo nunca hay bonificaciones siempre son deducciones aquí se castiga más que se premia es lo que tiene el ejercicio y veamos a Laura porque su ejercicio un ejercicio o un aparato que ha dominado siempre perfectamente puede ser exponente del nivel que en este momento tenga la vemos con un poquito más de peso del normal como indicamos pero que lleva buen camino de recuperación para Laura el éxito y el mérito está en terminar un campeonato completo sin fallos graves por ahora lo está consiguiendo esta es la paloma un elemento acrobático que tiene su dificultad 360 grados un giro difícil la otra posición de equilibrio se nota se nota en ella la experiencia y lógicamente hemos apreciado una soltura en hacer los elementos más sencillos y la salida con una clavada un estacionamiento perfecto bravo Laura porque es un buen comienzo hacia la recuperación total un ejercicio con un movimiento muy vivo el que imprimía Laura y 9725 había conseguido Alicia Alicia tiene un total de 38 275 depende de la nota que saque ahora Laura se podría colocar Alicia por delante o mantenerse en esa tercera posición yo pienso que se va a mantener Alicia en esa tercera posición porque en la primera ya está definitivamente en la jornada de hoy hablamos porque falta la de mañana recuerden los libres Eva Rueda ha terminado estos ejercicios obligatorios con un total de 39 125 puntos cuando sepamos la nota de Laura les confirmaremos si continúa en esa segunda posición mientras que la tercera sería Alicia Fernández yo creo que tal y como ha hecho el ejercicio va a continuar en esa posición mañana es cuando habrá que prestarle mucha atención a los libres que es donde tendrá la máxima dificultad hoy por lo que hemos visto Laura ha demostrado que hay que contar con ella sobre todo en la actualidad y es Virginia González de la Federación Catalana del Club Barcelonés la que está haciendo su ejercicio obligatorio en estos momentos que se puede considerar en un elemento que se puede considerar sencillísimo un saltito un saltito gimnástico pero como la dificultad decimos está ahí en esa anchura hay que tener mucha precisión no hay elemento que por muy fácil que sea se deba descuidar la forma de trabajar es bastante correcta en este aparato está sacando partido a sus condiciones y la verdad es que el ejercicio es bastante bonito está bien interpretado se aprecia diferencia entre la forma de trabajar de otras gimnastas y ella y ahora la salida de mortal con giro muy bien Virginia González ha demostrado como dijimos ya en el otro aparato que la gimnasia senior tiene un buen nivel ya tenemos la nota de Laura en la barra 9.65 que hacen un total en la jornada de hoy de 38 35 puntos con lo cual se coloca en esa segunda posición en la categoría senior primera mientras que la tercera posición la mantiene Alicia Fernández con 38 275 en cuanto a las juveniles pues falta por por conocer no sabemos todavía la nota que ha sacado Cristina Fraguas pero sorpresa porque Sonia después de esa actuación no muy brillante en la barra en la que conseguía 9.30 se ha igualado en puntuación con Ruth Royan que es otra jovencísima gimnasta también de un nivel excelente se ha igualado con pues no no se ha igualado Ruth Royan ha quedado por delante anda que mis números bueno Ruth Royan ha quedado por delante 38.325 Sonia Fraguas estaría por detrás con 38 puntos pero decimos que falta todavía falta por conocer la nota de Cristina Fraguas en el ejercicio de suelo y ahí vemos a Isabel Izquierdo la última gimnasta en actuar en este aparato en barra de equilibrios repetimos la última si no ha habido algún cambio de última hora como ocurrió antes a su lado está Almudena San José entrenadora junto con Jesús Carballo del equipo nacional que están atentos a que pueda dársele la luz verde y poder terminar no sabemos si queda alguna otra gimnasta por finalizar si no es así toda la atención estará centrada en Isabel Izquierdo lo que también supone una dificultad más añadida sobre todo por el control de sus nervios ella está siendo consciente vean ustedes el pensar que toda la atención está en ella esperemos que no que no haga mella en su temple hay que aislarse Isabel ya tiene una cierta experiencia en la gimnasia y vean ustedes con qué simpatía va a atacar el aparato más difícil y una de las últimas gimnastas de la selección española que ha dicho adiós recientemente una gran gimnasta que ha aportado esos éxitos a esta modalidad deportiva ha sido Manoli Herbas este es uno de los elementos y va a decirles de los poquitos difíciles porque la barra tampoco ha habido exageración en los elementos en la gran dificultad pero porque en sí toda ella y repetimos una vez más toda ella es una dificultad pero esa acrobacia de rueda flip-flag era uno de los elementos difíciles este es un puente remontado normalmente no entraña mayor dificultad que el equilibrio la paloma es el siguiente elemento acrobático es un salto hacia adelante antes fue hacia atrás hacia adelante y el giro de 360 grados también se puede considerar como un elemento difícil hay que guardar muy bien la verticalidad y cualquier pequeño desplazamiento puede hacer que se vaya al suelo y ya finalmente solamente les queda la salida que es esa rueda mortal con giro completo que veremos a continuación aquí está la salida no está mal el ejercicio también vemos a Isabel que ha debido pasar un bache en su formación la vemos con algo también más de peso del deseable espero que como con Laura esté en franca mejoría porque la experiencia que tenemos de ella es de una gimnasta de futuro y hasta ahora pues bueno ha terminado una competición brillante bien pues aquí finaliza la jornada de hoy esa jornada de ejercicios obligatorios mañana serán los ejercicios libres los que realicen las gimnastas y la suma de la jornada de hoy de esos ejercicios obligatorios más los de mañana libres dará esa campeona de España en las dos categorías que estamos viendo la senior y la juvenil así que mañana podrán ver lo que sucede en esta vigísima sexta edición del campeonato de España de gimnasia artística femenina en el programa domingo deporte comentarles que de momento Eva Rueda en senior va en primera posición mientras que en la juvenil hay mucha competencia entre las dos hermanas Fraguas y Rurroya mañana les vemos habíamos anunciado la visita municipal de las rosas de esta de naval carbón en estos momentos se está disfrutando los ejercicios libres esta es ya la segunda rotación donde 25 gimnastas las mismas que participaron ayer en los obligatorios actuarán hoy divididas en cuatro grupos en la jornada de ayer tras los ejercicios obligatorios la primera gimnasta clasificada en la categoría senior era Eva Rueda seguida de muy cerca por Laura Muñoz que hacía su reaparición en una competición y de la que salió con bastante éxito tras la jornada obligatorios imaginamos que hoy a Laura le va a costar un poco más esos ejercicios libres porque todavía le falta ponerse un poco a punto pero lo importante es que ha vuelto y ahí está Laura y la tercera en esta categoría senior era Alicia Fernández que posiblemente hoy en la jornada de estos ejercicios libres supere a Laura de momento ya han actuado en la primera rotación y sigue Eva Rueda en la cabeza de esta clasificación y Alicia se ha colocado con la misma puntuación que Laura mientras que en la categoría juvenil donde las gimnastas brillan por sus excelentes actuaciones Cristina Fraguas continúa en primera posición pero Miriam de Tena ha hecho unas asimétricas excelentes donde ha conseguido 980 Miriam de Tena iba empatada en la jornada de ayer con Ruth Royan así que han visto actuar ahora mismo precisamente a Ruth Royan era la que estaba haciendo el ejercicio de suelo y efectivamente si algo hay que destacar es la brillante actuación de las gimnastas españolas en obligatorios se ha dado un gran avance en este difícil ejercicio ejercicio que recordamos son confeccionados por la Federación Internacional y que es igual para todas las gimnastas del mundo y saben ustedes que deben ser realizados en los campeonatos del mundo y en los Juegos Olímpicos decía que ha sido muy brillante la actuación y basta solamente nombrar que cuatro de las gimnastas de cada categoría tanto juvenil como senior han superado los 38 puntos eso quiere decir que han sacado una media de 9.50 superior a las 9.50 en cada aparato hemos visto el salto de Cristina Espinosa recordemos que en el obligatorio aquí vemos preparada en suelo a Eva Rueda por lo tanto vamos a prestar atención a la gimnasta que puede revalidar su título del campeonato de España ¡Gracias! 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 Oigan ustedes la ovación la espléndida ovación que recibe Eva Rueda una gimnasta que está demostrando a lo largo de la temporada encontrarse en una magnífica forma los resultados internacionales así lo corroboran y desde luego es curioso que mantenga ese nivel altísimo esta era la doble pirueta de una de sus diagonales su gran ejercicio de suelo el que ya lograra un 10 en anteriores campeonatos y atención porque tenemos a Laura Muñoz campeona durante tres años de España la gran figura de la gimnasia española que reaparece de nuevo después de una grave lesión que la tuvo apartada durante más de un año y hoy las gimnastas realizan esos dos saltos solamente va a puntuar el mejor y Eva ha hecho un magnífico ejercicio en el suelo pero es un ejercicio que todavía no es el definitivo es un ejercicio que todavía no se lo han cambiado están esperando a que pasara este campeonato para ya entrar con el ejercicio nuevo definitivo de suelo y es el que lucirá el que presentará en Indianapolis el próximo año que es la cita más importante que tienen las gimnastas en 1991 que es donde se clasificarán para los Juegos Olímpicos de Barcelona y es Sonia Antón la que va a actuar en el ejercicio de suelo ¡Gracias! ¡Gracias! Lástima esa salida de mortal el doble mortal de Sonia Antón recordemos que lo más sobresaliente quizá de este campeonato ha sido la participación de esos 30 clubs recordemos que Sonia Antón representa al club Eularia Castañer de Cataluña y que lógicamente deja ver claro que España empieza a tener cantidad también bueno pues tenemos ya la nota de Eva en suelo 9.875 Laura había realizado su primer salto con un 9.70 y este era el segundo salto de Laura que conseguía 9.65 como es la nota mejor la que va a puntuar se queda Laura con el 9.70 de salto en estos momentos estamos viendo el ejercicio en la barra de equilibrios de Verónica Cadavieco y se dispone de realizar el segundo salto Virginia González Virginia que es de la Federación Catalana y que entrena en el centro de tecnificación de la fusarda es una gimnasta que también ha tenido que superar una lesión últimamente tenía un gran porvenir ahora se está recuperando también y la hemos visto en los obligatorios en muy buena forma y con una clase excelente esperamos ver su salto ahí tiene marcado un 4.60 eso significa que va a ser un salto del grupo de los Yurchencos un salto que últimamente también están entrenando y están realizando en en la categoría masculina es un salto que tiene un valor de 9.70 valor máximo por lo tanto no llega al 10 es un Yurchenco sin giro cuerpo extendido con giro que es el que hizo Laura tiene el valor máximo de 10 puntos por lo tanto hay 3 décimas que pierde tan solo por la elección del salto posiblemente se resienta haya preferido no arriesgar y limitarse a un salto de 9.70 que al fin y al cabo si lo ha realizado en esta forma casi clavándolo puede obtener una puntuación alta 9.35 era la puntuación del primer salto de Virginia y ahora está esperando Isabel Izquierdo es Isabel es de la Federación Asturiana del Club Covadonga está esperando a realizar el salto recordemos brevemente que las 4 gimnastas que superan los 38 puntos en senior son Eva Rueda Laura Muñoz Alicia Fernández y Silvia Martínez y en juveniles Cristina Fraguas Ruth Royan Miriam de la Tena o de Tena perdón y Sonia Fraguas las 4 gimnastas juveniles que superan también los 38 puntos o sea los 9.5 en cada aparato bueno pues el segundo salto de Virginia era 9.50 con lo cual se queda con esa puntuación la de 9.50 Isabel que toma ya la carrera y se dirige al caballo de saltos es el Churchenko como hizo antes Virginia González pero con giro completo tiene mayor dificultad un valor superior es el valor de 10 pero la corrección el salto en sí ha sido bastante deficiente sobre todo en el estacionamiento y ahí está preparada Silvia Martínez del Club Calvo y Munar va a ejecutar su ejercicio en suelo Silvia que conseguía una nota de 9.25 en la jornada en este mismo aparato en los obligatorios en los ejercicios obligatorios y que iba situada en cuarta posición tras haber finalizado la jornada de ayer en un total de 38.20 centésimas y prestemos atención a esta gimnasta porque posiblemente en el obligatorio tuvo algún ligero fallo es una gimnasta que domina muy bien este aparato da una expresión muy particular y sobre todo la altura en los saltos acrobáticos pero en el obligatorio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vemos preparando el aparato de paralelas a Virginia González, una gimnasta que logró nueve puntos en paralelas en el obligatorio. Sus elementos más destacados son el caché y la salida que hace bastante el doble mortal agrupado bastante alto. El ritmo es bastante bueno. El ejercicio tiene una combinación bonita. El caché, lástima, lástima porque en los tomas de contacto anterior ha hecho unas sueltas muy seguras, pero el campeonato lógicamente hay que ser infalible en este preciso momento. Este era de nuevo la suelta de Kachev que tiene una penalización de medio punto y ya solamente le queda la salida, un doble mortal agrupado. La puntuación en salto de caballo de Eva Rueda fue de 9.925, lo que la sitúa por supuesto también en el primer lugar de ese aparato. Tenemos en imagen a Sonia Antón, que por la puntuación lograda en los obligatorios, 9.70, dice bastante en su favor. Debe ser una especialidad el salto de caballo de Sonia Antón. El libre lógicamente es más complicado. Ha hecho un sucajara muy sencillo, pero como la hemos visto cojeando al final, lógicamente no debe ser su salto preferido. Ha debido improvisar para seguir puntuando la competición, pero el salto ha sido muy deficiente. Hoy en los ejercicios libres, está actuando el salto que se puntúa a partir del valor marcado por el código. En las simétricas, barra y suelo, la nota de salida es de 9.60 y los 0.40 que quedan son de bonificación. Esos son los 0.40 para poder las gimnastas alcanzar un 10. Isabel Izquierdo es la gimnasta que está preparada en paralelas, mientras vemos a Silvia Martínez en un Churchenko con giro. De nuevo pasamos a Isabel Izquierdo. La puntuación en el obligatorio fue bastante baja, 8.475. Una nota que, lógicamente, debió arrastrar alguna penalización grave. Lo más destacable, quizá, en este aparato de Isabel, sea la suelta de Cascú, que en su momento se la indicaremos, porque la hace con un ritmo, aquí está, un tanto ralentizada, y aquí un fallo grave que la va a costar también medio punto, porque es un corte de vuelo. La verdad que ha improvisado muy bien, los jueces, de todas formas, son muy experimentados y saben que ha habido un corte de vuelo y una salida de tigre con giro, algo que se veía muy poco últimamente. Se ve que Isabel no está en su mejor forma, ha debido pasar una lesión. Últimamente decíamos que Isabel tiene un poco de peso más del deseado, y esto normalmente suele ser cuando una gimnasta pasa una lesión y está inactiva durante un tiempo. Este era el Cascú que le indicábamos. Y este era el aparente corte de vuelo, pero no, debo rectificar que lo ralentiza tanto que solamente era un despegue para volver a hacer esa vuelta, y efectivamente no tendrá esa penalización, afortunadamente, que yo indicaba. Aquí tiene ya preparándose para la salida, una salida que no se ve hace mucho tiempo. Ahí ven ustedes lo que se conoce por tigre con giro completo. La puntuación de Laura Muñoz en las asimétricas fue de 9.725, mientras que Silvia Martínez conseguía 9.65. Esta era Elena Romero haciendo su segundo salto. Y aquí está preparada Alicia Fernández, que decimos que hasta el momento va colocada en segunda posición, que va a realizar su ejercicio en las asimétricas. Es una disciplina donde es muy importante trabajar todo el espacio, tanto por fuera, por dentro, por arriba, por abajo, y con cambios de dirección. Y ahí va a comenzar Alicia su ejercicio. Decimos que es muy importante esos cambios de banda, de la banda inferior a la superior. Tiene la suelta de Kachev y Ginger. Este es el Kachev, la primera suelta. Desplazamiento, muy bien, a la barra inferior. Y ahora realizará el Ginger. Aquí está. Y tan solo le queda como suelta difícil la salida. Con doble mortal planchado. Ejercicio muy breve, pero con un ritmo muy propio de las paralelas asimétricas. Este era el Kachev. Con qué seguridad. Alicia también está pasando esta temporada por una buena forma. Algo que la venía muy bien, porque, como ustedes recordarán, tuvo que pasar una grave lesión, una operación en su tobillo. Y la pobre creía que no se podía volver a incorporar a la gimnasia. Y vean ustedes la forma tan extraordinaria que tiene en este momento. Aquí está el doble mortal, cuerpo extendido. 9.275 era la puntuación para Virginia González en las asimétricas. Y atención, bueno, es Ruth Royan la que va a ejecutar el salto. Y el salto 9.50 le dieron a Elena Romero. Y está preparada, está preparando las asimétricas. Sonia Fraguas. Ruth Royan junto con Sonia Fraguas son de las más jóvenes del equipo nacional, de la selección nacional, que entrenan con Jesús Carballo. Y ahí tienen ustedes a Sonia Fraguas. Sonia tiene 12 años, fue campeona en el torneo de Barna en Bulgaria y además medalla de oro precisamente en este aparato, en las asimétricas. Sonia que, como dicen sus entrenadoras, es la más traviesa del grupo. Y ahí está el segundo salto de Ruth Royan, otra de las grandes promesas de la gimnasia artística femenina. Siguen siendo los hartos Yurjenko, los más realizados por las gimnastas en todo el mundo en este momento. Y atención a Sonia Fraguas, porque no solamente es la mejor juvenil, sino que en este aparato, en los obligatorios, ha logrado la nota más alta de todas las gimnastas, tanto senior como junior. 9'90 en el obligatorio, delante y por encima de Eva y Laura. De nuevo, otra suelta de Ginger. Ejercicio muy parecido al de Alicia Fernández, con doble mortal carpado, perfectamente estacionado. 9'825, era la nota para Alicia Fernández en las asimétricas. Con Sonia ha terminado la tercera rotación de ese grupo. Ahí vemos la repetición del ejercicio. Bueno, es una gimnasta que es especialista en este aparato. Es una gimnasta que es buena, es regular en casi todos los aparatos. En el suelo tiene un ejercicio muy bonito, pero debido a esa... Ven ustedes que lleva una especie de tobillera, está algo lesionada, nos comentaban sus entrenadores. Pero en las asimétricas no ha tenido mucha importancia esa lesión de tobillo. De todas formas, y lo más sobresaliente es la categoría que tienen ya estas juveniles. Al año que viene, alguna de ellas pasará al senior, con lo que se reforzará el equipo nacional. De todas formas, en el ejercicio libre se aprecia una ligera diferencia en la dificultad de Eva Rueda y de Alicia con relación a Sonia. Que es posible que no supere la nota que han logrado. Tenemos en imagen a Débora, gimnasta del Club Maja da Onda, por lo tanto prácticamente está participando en su casa. Una de las jóvenes promesas, todavía juvenil, pero que podemos apreciar los niveles que alcanza la gimnasia en todos los clubs, en todas las regiones. Se ve claramente que falta en el ejercicio alguna suelta, pero recordemos que su categoría todavía tiene tiempo de poder adquirir esa dificultad que le hace falta para obtener grandes puntuaciones. 9.925 era la nota para Sonia Fraguas en el ejercicio de las asimétricas. Una nota que es la más alta de la competición de esta campeonato, junto con la de Eva Rueda en salto. Gracias. 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 Es Laura Muñoz la que está realizando en esta cuarta rotación su ejercicio en barra. Será la última disciplina en la que actúe Laura en estos campeonatos de España. Y decirles que hasta el momento, después de la tercera rotación, continúa encabezando la clasificación Eva con 68-65, mientras que Alicia sigue situada en segunda posición, tras haberle rebatado el puesto a Laura después de los ejercicios obligatorios. Y tercera es Laura con 67-175, mientras que en la categoría juvenil se ha colocado en primera posición Miriam de Tena con 68.8, ya que Cristina Fraguas, que iba primera, tuvo una caída en la barra de equilibrios y se ha colocado en segunda posición. Y lo interesante en esta competición está concretamente en el segundo y tercer puesto, justamente Laura Muñoz está a tres décimas de Alicia Fernández. El primer puesto está ya de sobra destinado a Eva Rueda, puesto que la diferencia con la segunda es de más de un punto. Y aunque tuviese una grave caída en el aparato, cosa que será muy difícil porque son las paralelas, aparato que domina muy bien, por lo tanto, la lucha para estos dos puestos siguientes, la medalla de plata y de bronce, están entre Laura Muñoz, que acaba de terminar un ejercicio relativamente sencillo, pero terminado, que es lo que importa. No ha habido ningún fallo aparente con una penalización grave y le queda a Alicia Fernández el que sea también segura y no pueda fallar porque una caída supondría perder la medalla de plata. Virginia González es la que va a actuar ahora en la barra de equilibrios. Virginia, que pertenece también al centro de tecnificación de la fusarda, que es componente de la selección nacional, que estuvo lesionada, ahí tienen ustedes una rodillera, una lesión de menisco, hace su entrada con un flix-flax en la barra de equilibrios. De Virginia hemos dicho que tiene unas formas de trabajar, sabe sacar partido, hemos visto un doble giro dificilísimo en la barra de equilibrios, lástima ese titubeo. Virginia González decíamos que tiene unas formas, una expresión, tanto en suelo como en barra de equilibrios, muy peculiar, sabe sacarle partido a su figura y tan solo indicamos una vez más que debido a una lesión, esta gimnasta ha habido retrasado, ha visto retrasado su progreso durante unos meses. Actualmente estamos viendo que está adquiriendo la forma y es de esperar que no falle en el aparato más difícil, en la barra de equilibrios. Se aprecia una falta de acrobacia porque ya está preparada para la salida. Doble pirueta, mortal con doble pirueta. Un ejercicio falto de dificultad, sobre todo en acrobacias. La máxima dificultad fue esa doble pirueta, ese doble giro sobre una pierna. Y 9'80 conseguía Laura Muñoz en el ejercicio de barra de equilibrios. Mientras que Silvia Martínez es la que se prepara en estos momentos para realizar la entrada y está de una banda inferior a la superior en las asimétricas. Un bonito caché precedido de unos giros en equilibrio que valora más el elemento. El movimiento previo de nuevo para la salida. Ahí está. Máxima dificultad por la difícil combinación. No ha habido ningún elemento precedente de preparación. Seguida de un cambio ha efectuado la salida de doble mortal. Ejercicio difícil que debe proporcionarla una buena puntuación. En su composición muy original. Este era el cambio con el caché. Vean ustedes, rápidamente continúa. Se ve que tiene interés en hacer un ejercicio con difícil combinación. De hecho, apenas tiene elementos que se repitan. Aquí vean ustedes, antes de hacer la salida, realiza un giro completo en equilibrio. Ahora, para salir seguidamente de doble mortal. Eso dificulta, imagino, y puntúa más, ¿no? Va a hacer su ejercicio en asimétricas. Un ritmo muy propio de Elena Romero. Las gimnastas con talla baja suelen imprimir mayor alegría al ejercicio. Y la salida de doble mortal con doble pirueta, también muy apreciada, de gran dificultad. Muy bonito, un ejercicio muy dinámico. Esta era una otra suelta, la segunda suelta, era un ginger. Y el dinamismo, es verdad, que imprime mucho dinamismo al ejercicio. Y es Isabel Izquierdo, la que no se ha centrado mucho en este aparato que las gimnastas consideran que es un poco traicionero, sobre todo por los nervios. 9'60 consiguió en barra Virginia González, que la habían visto con anterioridad. De todas formas, me sorprende Isabel en la barra de equilibrios. Su puntuación en el obligatorio fue de 8'95. Hemos visto que no estaba en su mejor forma. Ha tenido varios fallos a lo largo de la competición, sobre todo en libres. Pero en barra de equilibrios acaba de hacer una serie acrobática muy difícil. Fli-fla mortal planchado. Se la ve trabajando con bastante seguridad. Se ve que domina este aparato, en el que posiblemente no haya dejado de entrenar a pesar de la lesión que ha tenido. Es fácil ver cómo está más segura en la barra de equilibrios que en otros aparatos. Tiene un estilo muy parecido a Virginia González. Sabe sacar partido a su expresión. Y está resultando un ejercicio de barra francamente bueno. Solamente queda el final. Vamos a ver si la acrobacia final está a la altura del ejercicio. Doble mortal, un poquito bajo, pero puede estar satisfecha con el ejercicio que acaba de realizar. 9'80 conseguía Silvia Martínez en las asimétricas y 9'725 Elena Romero también en asimétricas. Estamos viendo las repeticiones de Isabel Izquierdo. Y la siguiente en actuar en este aparato precisamente es Alicia Fernández. Alicia se va a quedar en esa segunda posición ya que, bueno, al no ser que la mala suerte o los nervios la traicionen porque la barra de equilibrios para Alicia es bastante segura en esa disciplina. Es una gimnasta bajita que tiene el centro de gravedad muy dominados. Lo coloca muy bien. Es algo muy importante en la barra de equilibrios. Y por eso suelen tener más facilidad quizás las gimnastas más bajas que las más altas ya que el centro de gravedad está más cerca del apoyo. Ahí tienen a Alicia Fernández preparándose. Y salvo una caída, Esperanza, salvo una caída que podría penalizarla en medio punto, si termina el ejercicio sin más fallos que los normales es difícil que la rebate la medalla de plata. Sí, porque Eva también le queda todavía por actuar en asimétricas. También Eva es muy segura en ese aparato. O sea que posiblemente no variaría la clasificación. Sería primero Eva y segundo Alicia. Pero bueno, no vamos a correr, vamos a esperar a ver el ejercicio de Alicia. Tenemos que recordar a los telespectadores que es el, junto con el suelo, los dos mejores aparatos de esta gimnasta. Esta serie acrobática dificilísima. Lástima, decíamos que solo una caída con una penalización de medio punto la alejaría de la medalla de plata. Pues así ha sido. Lástima, ella no ha escatimado riesgo en este ejercicio que podía haberlo asegurado eliminando alguna dificultad. Pero se ve que es una gimnasta que va a por todas y que no se conforma con una medalla de plata. Ha sido una pena. En estos momentos Alicia es consciente de que ha sido relegada a la tercera plaza. A pesar de todo, vean ustedes qué ejercicio más difícil. Esperemos que no se haya descentrado Alicia y que el final lo haga correctamente. Ahí está el doble que lo estaciona. Pero Laura tenía 9,80 en este aparato, en la barra. Y tan solo iban a tres décimas. Estaba por delante Alicia de Laura por tres décimas. Está muy apenada. Y precisamente Laura está hablando con Alicia, la está diciendo algo. Ella sabe que ha perdido la medalla de plata. Laura es muy veterana. Es una chica con mucha experiencia en la competición. Y yo me imagino que la estará tranquilizando, que no tiene mucha importancia, que un Camerato de España en realidad es un camino para otras competiciones mucho más importantes en las que tiene todavía Alicia mucho futuro. Yo creo que esas son las palabras de Laura Muñoz. Una gimnasta que desde hace años viene dando mucha moral al equipo. Es una gimnasta, nos decían que el equipo se encuentra seguro, se encuentra bien con Laura. Laura es una líder y además es una gimnasta que no le ha importado volver sabiendo que todo lo que arriesga, porque ahora mismo la gimnasia artística está muy caro conseguir esas notas, esas notas altas. Puede arriesgar mucho una gimnasta que lo ha sido todo y que, bueno, dependiendo de cómo se ponga a punto y en forma, puede volver a ser esa excelente gimnasta o puede tener ella una decepción. Pero no le importa, a ella le gusta la gimnasia, ha querido volver y si puede ayudar al equipo, tanto que mejor. Sonia Fraguas es la gimnasta que tenemos en imagen y su nota en el obligatorio fue de 9.30. Recordemos que es la gimnasta más jovencita, tiene 12 años, a punto de cumplir los 13 y vean ustedes su nivel gimnástico, es el orgullo de la gimnasia española. De todas formas, si comparamos, y es bueno comparar en estos momentos, queda mucho camino que recorrer, pero es un camino de práctica deportiva, de práctica de competición. La comparación con Alicia Fernández o con cualquiera de las otras gimnastas senior se aprecia fácilmente en la cierta inseguridad con que trabajan estas jovencísimas gimnastas. No así en la dificultad, tan solo en la expresión en el conjunto del ejercicio, pero eso los jueces lo tienen muy en cuenta. Y además reseñamos también de que la valoración de estas gimnastas está por el mismo código que para la senior. No hay ninguna deducción por ser una categoría inferior, todas puntúan al mismo nivel. Ahí se aprecia la falta de continuidad entre esos tres saltos, que por otro lado son bastante difíciles a pesar de la aparente sencillez. Y atención a Eva Rueda, una gimnasta que aunque sufriera dos caídas en este aparato, todavía sería campeona de España por tercera vez. Un aparato que domina perfectamente, con una gran seguridad. Es un ejercicio que viene realizando desde hace ya varios años, sin ninguna modificación. Aquí hemos visto las dos sueltas y ahora repite el molino para doble mortal. Ahí está, dos molinos, doble mortal planchado. Un ejercicio que ya empieza a ser sencillísimo para Eva Rueda. 9.250 era la puntuación para Alicia Fernández en la barra de equilibrios. Con lo cual, evidentemente, ha sido Laura la segunda, porque Laura, si nuestras cuentas no fallan, queda en segunda posición con 76.975. A Eva Rueda le ha bajado también un poco la nota de asimétricas, porque le han dado 9.325, que hace un total de 77.975. Es decir, campeona de España por tercer año consecutivo, igual a los títulos que tenía Laura, este año es Eva. Eva, campeona de España en la categoría senior primera, con 77.975. Alicia Fernández ha quedado relegada a esa tercera posición por esa mala suerte en la barra de equilibrios. Decimos, por tanto, que es tercera. Eva, Laura y Alicia, esas son las tres gimnastas que han quedado, primera, segunda y tercera, en la 26ª edición del Campeonato de España de Ginasia Artística Femenina en la categoría senior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!